Buen toco de salís, adentro Zamora, pelota larga para Gela, para Gela, GOL! ¡Gol! A los 10 minutos, gran definición, Enrique Gela, apareció por el sendero izquierdo, la clavó arriba al ángulo, para Tigres! Celebra también River, Tigres 1, con Aurich 0. De hecho, el queda fue titular ante River, Garoguero le sacó una pelota infernal en Monterrey la semana pasada, un cabezazo al final del primer viernes. Insiste por adentro, Kich alfando, atención con esta, va a estrada otra vez, veo, veo, que surja! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Siga con facilidad Otra vez el famoso paso adelante que hacen algunos defensores Pero algún otro no Queda enganchado Es bien difícil, señor Es bien difícil Hay que tener cuidado La guarda buena Esqueda, 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 esqueda ¡Gol! Gol de los Tigres Gol de Enrique Esqueda El paleta la clava Para el uno por uno La nación El toque filtrado por el centro No hay posición adelantada Está en lo correcto El árbitro Sorprende a la defensa Y el paleta que sigue haciendo goles En la brisa de los jugadores El pase de Solis Señor Díaz Ese movimiento lo tiene muy hecho Tiene calidad A veces se la da a Guerrón Ya no está en la cancha O a Damián Le toque